Marcos, un destino siguiendo el camino de la compra y venta, de todo he tenido y a todo lo he visto, nadie le cuenta Empezó de abajo, esfuerzo, trabajo, sudor es su frente Ahora es empresario, está apoyado por gente de gente Ser yo en el trabajo, pero con un relajo, la música en vivo El hombre no ha dado, porque es reservado, pero es conocido Es algo que le adora, con la voladora, que sale en caliente Y esa pistola que en todo lo apoya, no es uno eficiente Sur de California, una trayectoria, pocos le llegan También Sinaloa, Culiacán, ciudad, donde se le aprecian Y van a llegar a un tal lugar, para entregar cuentas A una visada que brinda lealtad, ya por naturaleza Hay sosios de amigos, parrandas y vino, que sabe dar lujos No es presumido, es simple y sencillo, pero con buen gusto El mago perfil, se hace distinguir, pero es su modo Los plebes, salvidos del cheque y el vino, hay mano y apoyo A su cortera no ha podido evitar, cumplir su consigna Sabe trabajar como hombre de negocios, él vive su vida Reservo su nombre, pero el amor aquí está presente Es el empresario y muy bien respetado por toda la gente